Centro Educativo Fiscalizado, número cuarenta y uno, quinientos doce, de Minas Arcata. ¡Presenta! Este sábado cuatro de diciembre, el gran reencuentro arcateño, y de pasada festejando, el Día del Minero. Gran Mañana Deportiva, con premiación del Campeonato Relámpago de Plataformas, promociones, extrabajadores y familias. También estarán los profesores del Centro Educativo, Minas Arcata, desde las ocho de la mañana, en el Complejo Deportivo, del Colegio Las Piedades, frente al Cementerio de Ciudad Municipal. ¡Ameniza! Ya no vuelvas a mi lado, muy grata mujer. Con lo mejor de la música tropical andina. No seas malita, linda mujer. Pipo, y su ilusión de amor, de Fernando Escalante. Estarás pensando, hacer con mi amor, que tanto te quiso. ¡Con todo el poder de la cumbia! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo pensé sufrir? Reiza Lucero, y sus apasionados. Dos años y medio, a veces es poco. Rolando Unjas, con sus éxitos más cantineros y taquilleros. Además, número artístico de Rock Fusión Ushpa, presentado por la familia Llamoca. Un gran día, con talento y alegría. Concurso de Tecno, con melones, danzas y sorpresas. Con el productor y comunicador social, Carlos Joya Joya Salazar. Y la profesora Giovanna Wilka, animación de Xhaka y Michael. Sábado 4 de diciembre, nuestro gran reencuentro arcateño, que llega. Gracias a nuestro auspiciador, Eventos Nifla, de Teófilo Nifla Yanke. Y gracias a los padrinos, Ismael Quispe Lope, Walter Salazar, Familia Guamaní, Héctor Unjas y Esposa, Graciela Casa, Erich Cruz Quispe, Nancy Quispe Cari, Doris Pino Mamani, Wilder Peña Meléndez, Crisólogo Ticona Vilca. ¡Este sábado 4 de diciembre! Desde las 9 de la mañana, participemos y disfrutemos del fulbito, volei, danzas, baile, mmm, con sus ricos platos y su gaseosa infaltable, bebidas y cervecitas, registrado por nuestro camarógrafo exclusivo, Carlos Ramos de ATV. Con todas las medidas de bioseguridad y acatando las exigencias sanitarias actuales, ven y disfruta, amigo arcateño, ¡los esperamos!